¿Por qué se llama? ¿Por qué se llama? ¿Por qué se llama? ¿Por qué se llama? A ver... Vamos a escucharlo. Malinamos una negra cojita con un bordeón. ¿Sí? ¿Cómo así cojita? ¿Cómo así? O sea, si tiene un bordeón, supone que no puede cambiar bien. ¿Vas por eso? Sí, lo cual. Y entonces, pues a cualquier de eso, pues como la negra tiene también un sabor y hace más que tenga lo que sea, pues... Eh... Si le parece, coina de su sabor y de su maíz igual, así... Ustedes, más o menos, me den mucho... Bueno, entonces, ¿Ustedes...? ¿Quién es el laboral con el...? Ah, sí. ¿Quién es el WhatsApp? ¿El WhatsApp? ¿Hallá está solo el WhatsApp? No, ¿Un bóbulo más o un WhatsApp? Ah, ¿quién es el WhatsApp? Tiene un WhatsApp. ¿Quién le ayuda con el WhatsApp? Cualquier. Ahí, 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 ahí. Francisco P�도... ¡Agenciel! Todo para la Facebook... Francisco Isuborgo Francisco Isuborgo Francisco Isuborgo Estuvo pal Face Youtube Youtube No... Todos tienen introducción ¿Quieres poco? ¿Quieres poco? ¿Quieres poco? ¿Quieres poco? ¡¿Quieres poco? ¡Gracias! ¡Gracias!